Estas imágenes son reveladas por primera vez en televisión. En ellas aparece Gerardo Roa, quien declara ante la policía todo lo que vio, la noche eterna del 20 de noviembre de 1999. Roa llegó hasta la discoteca a la cucaracha de Talcahuano junto a su amigo Jorge Matute Jones, a quien le pierde la pista. Tras aquella fiesta, Gerardo Roa volvería a su casa. De Jorge solo aparecerían sus restos cuatro años después. Ya no es cuestión de justicia, ya no es cuestión policial. Alguien conoce la verdad, alguien sabe la verdad y la verdad es... Alguien sabe el que sabe que la diga. Llegamos 15 años tarde. Eso es un error inexcusable. Para las policías, también para el Poder Judicial. Me dijo textualmente, a Betanzo y a los guardias no me los toca. Uno de los casos más mediáticos que ha conocido la historia de Chile. Yo creo que aquí lo que ocurrió es tener un caso impune, sin responsables, y según la planificación, para lograr eso, fue exitosa. ¿Por dónde subo? Toma de la que... ¿Por acá? Creo que era muy alegre, o sea, creo que era... Era, como se dice, que era muy... Muy amigo de todo el mundo. Y cuando me hizo comprar la primera guitarra, me dijo que esto había tocado la guitarra y nunca había tocado la guitarra. Y me acuerdo que en la mañana, tipo 7 de la mañana, a mi pieza, Alex, 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 me empieza a mover, me dice, ya, despierta, y se fue. Y eso fue el último, la última vez que lo oí, esas fueron sus últimas palabras. La media cara, la media guata, pero... Vigora, sí, no los vigora. ¡Quino Facundo! ¡Hola! ¡La media! Y en la mañana, 9 de la mañana, y de la mañana no recuerdo exactamente, y era Gerardo Roa, preguntando por Coque. Voy a la pieza de Coque, la cama estaba completamente hecha, y voy a la pieza de Mar y pregunto, ¿dónde está Coque? Y mi mamá me dice, pero, salió con Gerardo Roa. Vuelvo al teléfono y le digo, oye, Gerardo, Coque, salió contigo, ¿dónde está? Y el tipo se da en una serie de vacías, y me terminó cortando el teléfono. Y en ese mismo instante, nosotros partimos buscando Coque. Este es el joven Jorge Matute Jones, de 23 años, estudiante de quinto año de ingeniería forestal, en la Universidad de Concepción. El pasado viernes, junto a tres amigos, asistió a la discoteca La Cucaracha, en el camino al aeropuerto de Carrial Sur. Sin embargo, sus acompañantes le perdieron el rastro, desconociéndose desde ese momento su paradero. Es un lugar destinado a la bohemia. Estamos hablando de 1999, era un concepción muy distinto. Camino al aeropuerto, donde estaba La Cucaracha, había una o dos, tres discotecas antes de La Cucaracha. Y lo que sí, en ese tiempo se daba mucho, yo creo que quizás es parte de algún factor, es que los tragos valían muy poco. Entonces, para los jóvenes que llegaban, era muy fácil consumir mucho. La gente se conoce toda. Y eso es algo que era bastante significativo en esta investigación. Porque encontrar dentro de la discoteca a muchos testigos que refirían a haber visto a Jorge, no era tan extraño. Él siempre fue evasivo. De hecho, hay unas imágenes, no sé, de esa época, cuando va a declarar por primera vez a tribunales. ¿Por qué no nos cuentan? ¿Nos cuentan qué pasó esa noche? ¿Por qué no hay negra? Y alguien me dice él es Gerardo Roa el amigo y yo corro cuadras persiguiendo los cuadras. Así como y cuéntame ¿por qué lo dejaste solo? ¿Y qué pasó esa noche? Nada, no. Por favor, cuéntanos. Pero ya pasó un buen rato y la lata ahí lo dejamos solo. Ya se la señal. ¿Cómo es? ¿Cuánto? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Bueno, yo estaba con la María de usted y la María Paz, la hermana que estaba con nosotros, con nosotros, claro. Y yo le hice algo así con justa a toda ella. Con ciertos reparos, Gerardo Roa declara ese año 2000 que le pierde el rastro a su amigo y que habría presenciado una pelea al interior de la cucaracha. Sus declaraciones serán tomadas por el mayor de Carabineros Andrés Ovalle para apuntar la principal línea investigativa de esa policía. Hago un mensaje. Porque yo he ido aquí y como que me da jurepe y me doy la vuelta. Porque caché onda... No, aquí no me meto o algo así. Chuta, algo está pasando aquí. Molesté, no hay lugar más, sino que... La realidad. Escuchaste aquí... ¿Pero así? ¿Tú escuchaste a alguien que dijo algo? ¿Cuál es la persona que dice? A ver... Lo que pasa es que con la... Sí, sí. Todo esto yo lo recordé con la doctora. Sí, sí. Nada más que eso. Esa es la validez que le doy. Recuerdo que alguien dice que hay que bajar. Jorge Patute fue víctima de una agresión circunstancial y posteriormente la desaparición del cuerpo en forma planificada. Y eso aconteció al interior de la discoteca en donde habría sido golpeado por uno de los guardias. Se confirmó que Bruno Betanzo, dueño de la cucaracha, su pareja Carmen Sereño y cuatro ex empleados deberán declarar en calidad inculpados. Esa noche la discoteca de la cucaracha funcionó en la competitividad, no tiene ningún permiso. Si uno va mirando el otro negocio que tuvo Bruno Betanzo en el pasado, siempre ocurrieron situaciones bastante complejas como la discoteca de la Barceló, que también era una persona herida. La magistrada Flora Sepulveda me entregó una orden para que investigara. Pero iba con la sugerencia a Betanzo y a los guardias no me los toca. Adentro yo no no vi ninguna situación anómala en esa noche. El ex guardia lo que sí reconoce es haber visto manchas de sangre en el subterráneo de la discoteca. No se trató de ocultar la golpiza de Jorge Matute, si vuelvo a insistir, fue una situación circunstancial. Lo que se trata de ocultar el andamiaje de una organización criminal que contaba con protección policial. Entonces se diseña la ruta sobre la base de cuatro muestras de sangre encontradas por carabineros en el subterráneo y en los baños de la cucaracha. Y según un análisis posterior, hecho por investigaciones, contando con los recursos para hacer análisis de ADN, se descartó que esa sangre fuera del desaparecido. con el aire, los dos. Aquí está la remisa en el Hualpenes, el campo de la lina y la enfermedad lina. Esto es lo que le escribía a la gente de Concepción. Mira, aquí están casi todas. Mira, en Constitución yo ayudé a una niña que se llama Sandra. Se le perdió el niño a Roberto a la orilla al río en una fiesta al colegio. Después a Linares a Marcia Campos. No sé si ustedes se acuerdan de la Marcia Campos. Después la niña de alto auspicio, Valdivia, en la Universidad la Cintia Cortés. La cantada era una de Bon Jovi. ¿En el caso de Matute hubo un prejuicio? Yo creo que hubo un prejuicio como también se vieron en muchos casos de la misma época. El prejuicio de creer que los jóvenes desaparecidos eran porque querían seguir en fiesta, seguir carreteando el fin de semana o querían simplemente huir de sus casas sin considerar mucho el relato de la familia. Las primeras noches recuerdo que muchas veces me dormí y en mis sueños soñé que el colegio se perdía y después fui despertada y decía gracias a Dios que hubo una pesadilla y después cuando despertaba esa pesadilla era totalmente real. ¿Quién no sabe que a mi hijo lo agredieron? ¿Quién no sabe que a mi hijo lo mataron? Ustedes recordarán cuando fue la segunda vuelta presidencial en el año 99 Ricardo Lago Joaquín Lavin todos los canales nacionales de este país partían con el casamento de Jones 30 minutos y después iban a las elecciones presidenciales. Aquí está en juego un drama humano pero también instituciones básicas del país. Es imposible que 400, 500 personas en una noche en una discoteca no sepan nada de nada. En el día a día todos los días el caso Matuta arrojaba alguna noticia no podías un día siquiera por años no tener el caso Matuta en tu pauta. La jueza Flora sepulve la caratura al caso como secuestro y obstrucción a la justicia y no descarta que haya personas preparadas en la desaparición. la presión mediática deja ver las limitaciones del sistema judicial de la época. En esos tiempos quien investigaba éramos los jueces y los jueces la verdad es que nunca tuvimos preparación profesional como investigadores entonces ¿qué pasaba? Se dictaban órdenes de investigar a ambas policías a la vez a carabineros y a policías de investigaciones entonces efectivamente se producía este choque de investigaciones o de diligencia El objetivo encontrar cualquier indicio que permita ubicar a Jorge Matute Jones desaparecido desde hace 49 días en este masivo rastreo ordenado por las juezas Flora Sepúlveda no participaron efectivos de investigaciones En la causa hubo 70 pistas que fueron investigadas absolutamente falsas de gente que sencillamente inventaba cosas hasta personas que yo creo de frente intentaban sencillamente desviar la atención en contra de los verdaderos responsables De ser cierta esta nueva pista Jorge Matute Jones estaría vivo en Linares desorientado y con sus facultades mentales perturbadas Que aparecía un cuerpo en Talcahuano un cuerpo aquí un cuerpo allá y todos los cuerpos que aparecían nosotros teníamos que ir a ver obviamente si era el de Jorge Matute Cuando esto recién parte cuando era más joven ¿Qué es lo que pensaba yo? Que pensaba mire yo creo que fue la desesperación por encontrar algo ¿Quién lo encontraba primero? Quizás eso llevó a cometer muchas torpezas por parte de más policías Yo recuerdo una vez que apareció un cuerpo en Lebu una policía partió por aire la otra por tierra y la que llegó primero le cortó le llamaron los dedos al cuerpo para identificar primero si eran los cuerpos de Coqui entonces cosas como esas se cometieron pero después uno con los años que uno también empezaba volviendo más viejo uno pensando ahora ha sido toda esta casualidad torpeza o también hubo algo más para ocultar lo que realmente pasó Hay que conocer la idiosincrasia del pesquista porque es una idiosincrasia muy sui generi y también rechaza mucho lo que viene desde la capital eso también se lo dije en su oportunidad al señor Héctor Arena El director me llama a su oficina yo ignoraba completamente solamente sabía lo que había aparecido en la prensa y un mes después me indica que conforme un grupo y que vaya a indagar qué es lo que estaba pasando en Concepción Lo que me encuentro es un desorden en el sentido de que no hay una línea clara o sea un ordenamiento para llevar una investigación a buen término Arenas llega desde Santiago como detective estrella descarta la tesis de carabineros de una pelea al interior de la cucaracha y centra su hipótesis en las afueras del recinto siete involucrados algunos de los cuales se enfrentaron con un artesano que habría rayado el auto de uno de ellos y llegamos a entrevistar a este grupo de que sabíamos que se había involucrado en una pelea que le habían pegado al artesano como alrededor de las cuatro de la mañana lo que nos llama la atención es la cantidad de detalles que nos da muchos detalles sabía exactamente posiciones lugares todo y eso ya nos llama la atención dijimos estos estos grupos son distintos Anoche la jueza procesó por obstrucción a la justicia a dos de los siete detenidos Cristian Herrera y Federico Humper según la resolución sus declaraciones y la reconstitución de escena revelaron que ambos incurren en contradicciones sobre hechos sustanciales son renuentes entregar antecedentes estas contradicciones surgen del no poder explicar que hicieron tres de sus amigos ahora detenidos tras ausentarse del estacionamiento de la discoteca en el lapso en que se perdió la pista de Jorge Matute ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? porque era en raya y la solución era ir para allá aquí hablar con el sirvi o buscarme la vendanza si usted viene saliendo y él va como echando esa cuestión no me la contó a mí no, porque yo dije en medio que era estas imágenes son reveladas más de 20 años después son el testimonio de los siete procesados en la reconstitución de los hechos que ocurrieron la misma noche en que desapareció Jorge Matute Jones uno de ellos que era Oscar Arao tenía una llamada a carabinero a las 04 26 de la madrugada al 1-3-3 de Carabineros que de los siete segundos probablemente no se llegó a cursar la llamada pero sí la marcaron ahora lo importante de esa llamada es que sale por una antena que no cubre la discoteca de Cucaracha y esta antena cubre el centro de Concepción y hacia el área de Santa Juana hacia el camino de Santa Juana entonces ¿pero qué quiere que le diga algo? no sé lo que me tiene que decir es lo que ha omitido lo que no me ha dicho ¿pero qué quiere escuchar usted que yo tengo algo que ver con la cuestión de Jorge Matute? no sé usted lo está diciendo ¿usted lo está diciendo? ni siquiera lo conocía si hay un llamado mi hermano no sé si habrá esto habrá manipulado el horario y todo o cómo cuenta el tema pero si hay un llamado a Carabineros pero porque él estaba siendo agredido por gente que era mayor que él mi hermano tenía 19 a lo más 17, 19 años y está siendo agredido por jóvenes de 24 tú puedes omitir verbalmente muchas cosas pero tú el lenguaje no verbal te delata o sea imagínate lo que significa matar y hacer desaparecer a alguien siete jóvenes que eran más tenían tres o catorce y sin mostrar nada durante un año o sea ningún cambio conductual no recuerdo no recuerdo con quien venía no recuerdo a qué hora salía pero lo vi acá que llegué allá y ahí han comprado todo el cuento siempre llega después de todo no sé no recuerdo ¿no vio nada especial? no, nada especial ¿sabes que estoy hasta aquí ya? para mentir porque aquí todos me han dado una versión distinta todos ¿sabes lo que yo vi? absolutamente todo o sea que es una manera emocionada todos me han dado una versión distinta usted ve una cosa se lo atrovió 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 ¿dónde está el Oscar? ¿dónde está el Oscar? no recuerdo dónde está si yo después salí oye el Oscar organizó la pelea ¿cierto? sí, sí el Oscar dijo que volvieron ¿ah? ¿y dónde está el Oscar? bueno si no me fijé porque estaba peleando acá yo hubo un momento en que en 24 horas el mismo testigo tenía 6 o 7 declaraciones obviamente después del cansancio estas iban apareciendo inconsistencia en que estas se iban modificando incluso se iban llenando de detalles que al principio no había eran inocentes eran inocentes dejaron la cárcel en el manzano Cristian Herrera Oscar Araos Federico Jomper Jorge Bañados Carlos Alarcón Jaime Rojas Ignacio del Río él persiguió a gente inocente por muchos años y utilizaba la prensa para hacer creer a toda la sociedad de que esta gente era culpable pero en términos jurídicos ellos solamente fueron procesados por obstrucción a la justicia y fueron absueltos de eso jueza Flora Sepúlveda argumentó que tenía presunciones fundadas de que se había lo ocurrido con Jorge Matute sin embargo es el alegato de sus abogados que indicaron que si la configuración de un delito no puede existir en cubrimiento la corte revocó la decisión uno tiene mayor responsabilidad que el resto pero es dentro de esos siete exactamente cuando vamos a detener los pijama uno escondido en una de las casas y con él hablo yo que diga lo que sucedió que esto tiene una salida yo siempre busqué la salida la salida que fuera menos perjudicial para todo ¿y él qué te responde? no lo voy a decir es algo que queda entre él y yo él lo sabe esto no lo he dicho nunca no, si no voy a tocar más el tema cuando el investigador llega a los hechos con la respuesta que él cree que le pasó a la persona desaparecida encausa los relatos encausa la prueba a la ratificación de su creencia y por eso hay dos tesis tan opuestas en esta causa y tan defendidas una que apunta una golpiza por siete jóvenes y otra que apuntaba a los mismos guardias de la cucaracha e incluso al dueño de la cucaracha siempre que íbamos avanzando empezaban a aparecer como trabas como algo se cerraba como que nos abrían una puerta por ejemplo yo iba siendo acusado por los procesados por supuesto de cualquier tontera con el ánimo de que esto pasara a la corte y en la corte fotocopiedad en toda la causa completa y esto lo digo con conocimiento de causa no solamente en esta investigación en muchas investigaciones que realicé hay mucho tráfico de influencia extremadamente es el extremo el tráfico de influencia que existe en todos los niveles y esto lo sabía la jueza solamente todo siempre tuvieron el proceso completo sabían en que estábamos para donde íbamos no siguen la república independiente concepción la primera vez que tuviste vacaciones desde que desapareció tu hermano estuviste un día afuera eso tuve ¿dónde estabas? estábamos en Concon en la casa de un sobrino de mi papá que esa noche estuvimos viendo un video de un DVD de Maná donde cantaba Amplac y cantaba una canción ¿a dónde van los desaparecidos? me acuerdo que escuchando esa canción estuvimos conversando toda la noche nos estuvimos acordando de Coque y el día siguiente el teléfono empieza a sonar como una cosa como hace el mundo esta fuerza a acabar para comentarnos que el cuerpo que se encontró posiblemente en el de Coque cada vez que lo trae en pensamiento con la emoción apretando por dentro yo creo que el caso Matute marca la historia policial y judicial del país entero digamos y por supuesto que marca la historia de Concepción porque es una mácula es una mancha estar la historia policial de manera negativa como un crimen no resuelto en cuatro años la desaparición de Jorge Matute Jones se transforma en un tema país un caso imposible de resolver para la justicia y las policías se investiga más de 35 pistas una de ellas clave surge apenas tres días desde que se pierde el rastro de Coque un testigo anónimo apunta que el universitario pudo haber sido drogado por un agresor que ronda discotecas de Concepción la tesis denominada hojas de parra es investigada inicialmente aunque luego desaparece en un cajón por más de una década yo voy a la PCM y le pregunto ¿dónde está Coque? y me dice pero salió con Gerardo Roa sin embargo sus acompañantes le perdieron el rastro desconociéndose desde ese momento su paradero ¿quién no sabe que a mi hijo lo agredieron? ¿quién no sabe que a mi hijo lo mataron? ya no podías un día siquiera por años no tener el caso matuta en tu pauta anoche la jueza procesó por obstrucción a la justicia a dos de los siete detenidos no había ninguna situación anómala en esa noche hubo un momento en que en 24 horas el mismo testigo tenía seis o siete declaraciones el teléfono empezó a sonar una cosa como su mundo esta fuerza fue a acabar para comentarnos que el cuerpo que se encontró posiblemente en el de Coque a inicios del 2003 la investigación no avanza en una pequeña parroquia de San Pedro un sacerdote cercano a la familia Matute Jones entrega un discurso que significa un vuelco en el caso de Coque cada día que la veo y la acompaño me duele mi responsabilidad es afrontar por guardar un secreto de confesión y eso en conciencia me obliga a no denunciar a aquellos que secuestrar a un cuerpo y yo me imagina estaba desconcertado y decía pero por qué dice esto este hombre y después cuando me apunta con la mano y me grita que madre me dice su hijo está muerto hay pilares de corrupción un muro de silencio el cura se llama Andresa Martín y no solo da por muerto a Matute Jones también que sería víctima de un posible secuestro involucra indirectamente a Oscar Araoz padre de uno de los siete jóvenes procesados en el caso el padre del joven Araoz insistió que el sacerdote es manipulado para culparle a él y a su hijo me gustaría que el sacerdote aclarara ese dicho cuando nosotros teníamos algún dato que sospechábamos que podría estar el cuerpo por ejemplo él iba con le pedía yo que me acompañara iba y él se paraba en el lugar y hacía esto este gesto solo aquí no podría estar me dice no podría estar pero él no me decía el lugar no sé si me explico sino que hacía este gesto cuestión que yo entendí después del año 2004 donde se encuentra el cuerpo de que esa forma lo tiraron y a pesar de su dolor tiene que aceptar que su hijo murió aquella noche del 19 de noviembre no se lo van a devolver no se lo van a entregar llega 10 años después a mi estrado y 10 veces dice nunca he dicho que tengo un secreto de confesión nunca he dicho que alguien ha confesado el mismo video pero aquí no no yo lo que dije no fue que tenía un secreto de confesión lo que yo quiero decir es que ojalá tuviera la verdad por eso te digo Andrés San Martín es una de las tantas aristas irracionales que tuvo esta investigación en este caso hubo muchos distractivos muchos distractivos mucha información falsa muchas pistas falsas ¿distractivos intencionados? yo creo que sí porque fíjate que todos los distractivos que teníamos en cuanto al periodo de coque ninguno apuntó al lugar donde apareció ninguno en plena preparación para un contacto en directo con nuestro canal Jorge y Alex se enteraron de que el cuerpo hallado el martes 10 de febrero pertenecía a su hijo y hermano desaparecido y Alex con voz así como desesperada me dice Rodrigo me dice que apareció mi hermano pero ¿cómo le digo yo que apareció? y me dicen que apareció ¿y dónde? no sé lo único que me dijeron es que ve hacia Santa Juana tú sabes tú que yo me recuerdo que me tomé de la mesa del comedor y le dije señor dame fuerza esa vida era el lugar tanto tiempo de esto yo sabía que dejo que no iba a encontrar solamente su gozamento la razón te dice que es imposible encontrarlo con vida por los años que habían transcurrido pero uno en el corazón guarda un 0,01% de esperanza de que puede ocurrir un milagro entonces tienen la confirmación de que ya tú no lo nunca me voy a estar contigo fue terrible sí 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 al igual que la familia sabíamos algo que nadie más que lo guardamos en secreto la familia y nosotros para saber cuando apareciera si era él o no como era delgado debajo del pantalón se colocaba un traje de baño claro y el traje de baño que había puesto era uno de mi papá son momentos de profunda tensión y nerviosismo sí 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 cuando van a ver las cosas y el papá agarra precisamente la tela del del traje de baño lo mira y él la tiró y se saca para la cabeza fue fue terrible al final yo pienso que la pena el dolor terminó matando a Jorge que que ahora sí apareció el cuerpo y ahora sí van a entrar los responsables se van a saber se va a saber el que tenía como murió no no nos equivocamos todos seguimos aquí mismo en este lugar ubicado entre la ruta de la madera y el río vio 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 a 33 kilómetros exactos de la cucaracha fueron encontrados los restos de Jorge matute jones entre su desaparición y el hallazgo de su cuerpo pasaron cuatro años dos meses tres y veintiún días uno de esos días que estábamos limpiándole todo llega una niña oye con su mamá su papá su marido y un niñito y se inca y se pone llorando y me dice señora me dice aunque usted no crea me dice su hijo me salvó la vida mira traía un ramo como con cien claveles rojos venía de Taca entonces me decía si usted no cree su hijo hace milagro yo digo quizás que muerte le dé una coca que es verdad pues qué tipo de muerte tuvo coque la noche penquista aún esconde esa verdad el chata es el mejor es uno de los mejores amigos del coca matute que claro conocía al chata pero no lo conocía al coca matute el caso matute siempre tuvo como punto de inicio la cucaracha y para ambas policías el joven fue víctima de una golpiza carabineros a raíz del testimonio del amigo de coque apuntaba que el universitario vio algo que no debía la fiesta la policía de investigaciones sigue a siete jóvenes que estuvieron en una pelea en las afueras de la discoteca involucrando incluso a familiares llegue un dato después de años de tiempo que yo no tenía idea que existía porque lamentablemente la señora María Teresa no me lo entregó en su oportunidad se lo entregó un carabinero hay una llamada telefónica donde le dicen que el vehículo en que se llevaron a Jorge Matute esta noche es un jeep de color negro y le dan la placa patente después de años me llega el antecedente me lo dice a mí y quien conducía ese jeep era Cristian Arao en esa época y ese dato no lo pudimos y el ministro no me dejó indagarlo el hermano de Oscar Arao ese tipo utilizaba elementos de esas características justamente para darle que le hagan una mentira pero llega a ser ridículo o sea autos del futuro que no existían en ese entonces que no habían hecho construidos los sitúa ahí porque yo en esa época en el momento en que sale la noticia lo manejaba y tratando de involucrarme a mí también un año y medio después del hallazgo de los restos de Coque solo hay confusión su causa de muerte es indeterminada hay lesiones en el cuerpo de Jorge Matute Jones pero no son concluyentes yo también conversé con la perita Isabel Rebeco y la perita decía que efectivamente a él le habían dado una golpiza que tenía fracturas en su cuerpo tenía importantes hemorragias en diversas partes de su cuerpo y a nivel intracraniano que podían ser explicadas solo por un mecanismo de un arma contundente o un elemento contundente a mí nunca me había pasado que un juez me dijera que lo entregara lo antes posible que no hiciera nada que cuando yo le pedía una o le daba una opinión o le pedía un peritaje adicional me decía que no y después vino otra perita que dijo no, no fue no hubo intervención de terceros entonces era había, no había todo era extraño entonces como que yo sentía que mandaban hacer las cosas a como ajala mi hija algo así me acuerdo que en un momento se detecta una pequeña fractura en un en una falange que podría corresponder a un golpe que como que peleó así pero al final después eso pasó a otras manos y ahí nosotros no entramos a atallar la jueza Carola Rivas asume en el 2014 y en su investigación descarta una golpiza mortal no había sangre tampoco era un arma punzante no había balas tampoco lo era la ropa estaba intacta teníamos solamente esqueletos pero incluso contusiones mortales científicamente hablando conocimiento científico afianzado podían describir que las golpizas mortales generan por lo general fracturas y no las había hay investigaciones donde se imputan hechos que nunca existieron hay situaciones que se retoman por ejemplo la sangre en la discoteca como que fuera un hecho de que esa sangre fue de Jorge lo que nunca fue o cuando se intenta obtener la declaración forzada y bajo a premio de jóvenes que no tenían relación alguna con los hechos pero si no fue víctima de golpes que ocurrió con Jorge Matute Jones volvamos a la noche eterna en que desapareció el universitario tuvieron esa noche tres eventos por decirlo de alguna manera un desfile de modas una fiesta tecno y el resto y la fiesta que era el común de la discoteca de la noche y la fiesta y la fiesta llegué miré en la fuente ¿y por qué se fue? porque nos gustó banalamente ¿por qué? hay gente es que siempre se cucarata siempre el año que estuvo abierta siempre fue como el mismo grupo de gente y ese día había gente completamente distinta no éramos los mismos de siempre hay gente bueno todos bailando saltando qué sé yo con las vestimentas que se oplateaba uno con lentes así grandes pintaban Jorge Matute fue víctima de una agresión circunstancial y posteriormente la desaparición del cuerpo en forma planificada y eso aconteció al interior de la discoteca y llegamos a entrevistar a este grupo de que sabíamos que se había involucrado en una pelea lo que nos llama la atención es la cantidad de detalles que nos dan este grupo son distintos la policía carabineros buscó los testigos de una golpiza nosotros estábamos buscando testigos que vieron a Jorge salir con otras personas incluso salir voluntariamente juntarse a tomar un trago con otras personas o sea nosotros buscamos dentro de ese relato no una acción dramática que llamara la atención una golpiza nosotros teníamos que 15 años después encontrar en ese relato a otras personas que hayan visto a Jorge pero en otras actitudes que Jorge entró salió y eso tiene una explicación entró salió dos o tres veces ¿para qué? porque el trago estaba en el vehículo y ellos no tenían dinero para comprar adentro de la discoteca y recibió trago de algunas personas que la habían convidado a diferencia a diferencia de ambas policías la ministra sigue otra línea investigativa de casualidad llega a una pista olvidada llamada hojas de parra que la policía de investigaciones inició días después de la desaparición un testigo apunta a un posible agresor que en esa época drogaba jóvenes en discotecas de Concepción tesis que estuvo más de 15 años guardada en un cajón yo le pregunté al investigador de la época por qué no lo investigó y la respuesta en algunos casos fue que no la conocían y en otro era porque no tenía alguna implicancia o alguna verosimilitud nunca existió esa tesis al principio lo que sí existía es un antecedente de una persona que eventualmente decía haber sido drogada pero nunca se acreditó que haya sido drogada yo ordeno a dos funcionarios míos que se hagan cargo de eso y lo entrevistan a esta persona y les cambia diametralmente la versión la misma persona que le dio esa declaración a Estuardo da una declaración distinta al señor Rojas que trabajaba conmigo y da una declaración distinta a la ministra después esa visión de túnel de buscar al asesino de Jorge al asesino en base a una pelea en la discoteca impidió ver otras razones o otras causas más probables que ocasionaron la muerte de Jorge y no solamente un ataque físico que lo llevó a la muerte cuando precisamente años después cuando se encuentra el cuerpo de Jorge se verifica que aquella golpiza mortal nunca existió Jorge Matute Jones murió drogado por un fármaco que le suministraron para abusar sexualmente de él es esta la teoría final con la que la ministra del caso decidió terminar todas las diligencias el fármaco pentobarbital encontrado los restos de coque sería la droga que causó su muerte y que suministraban supuestamente un grupo de hombres que acostumbraba a cazar jóvenes en discotecas la ministra cierra el caso sin responsables debido a que la mayoría de los sospechosos estaban muertos un poco menos que la mitad efectivamente hayan fallecido pero por eso nosotros llegamos a eso 15 años después era bastante difícil encontrar algún recuerdo entre esas personas de aquel dato que un testigo encubierto proporcionó 15 años antes llegamos 15 años tarde eso es un error inexcusable para la policía también para el poder judicial usted no cree en la tesis de la ministra arriba no no creo ¿por qué? ¿por qué no? porque no puedo yo creer porque cómo no va a haber una persona viva de todas las personas que ella dice que podía supuestamente o sea todos muertos ¿y cuál es la evidencia? o sea ¿cuál es la evidencia donde dicen que a mi hijo le dio esta persona esto? mira más que rabia hoy día hay pena y hay excepción con todo lo que hicimos todo lo que movimos que no se tenga ningún resultado concreto es realmente doloroso ¿y si fuera tu hijo o tu hermano? la pregunta estremeció por más de una década a Chile a Coque lo vieron en Argentina con el pelo rubio perdido de Linares su imagen significa muchas cosas la tristeza de una familia el dolor de su ausencia pero también el miedo por un joven que simplemente salió de fiesta una noche y nunca más volvió a su hogar no cuestiono nada todo lo que se hizo se hizo bien yo creo que aquí hubo una planificación por torpedear el caso Matute sin duda los años del tema Matute han sido una experiencia impresionante de mentiras embustes ¿va a haber justicia entonces? la justicia es un término muy relativo ¿qué arista se tiene que abrir para que se reabra el caso? ¿qué tiene que suceder? un antecedente nuevo un antecedente nuevo dentro de nuestra arista de investigación o no investigado y eso no ha ocurrido desde que yo cerré la investigación uno va entendiendo que no todo es azar y que no todo es casualidad y yo creo que aquí lo que ocurrió es tener un caso impune sin responsables y sin una planificación para lograr eso fue exitosa no tengo la respuesta certera no la tuvimos hicimos todo lo posible y no logramos un resultado es frustrante sí es decepcionante también pido disculpas nuevamente a la familia por no haberle dado la respuesta también lo hice y lo vuelvo a reiterar coque fue encontrado por una casualidad por un azar del destino yo creo que la resolución del caso va a venir por ese lado por un azar por alguien que en su lecho de muerte confiesa el crimen y cuadra de otra manera creo que no se va a resolver por esto ay por favor que el que me diga si ha visto a mi hijo es estudiante de medicina se llama Agustín y es un buen muchacho aquí cuando siento a papulito ahí están los dos de la laguna ya han pasado 23 años cuando ustedes me llamaron y lo comentáis además este caso se niega se niega a morir finalmente el dolor siempre se lleva en el corazón y esto es como es como un cáncer la pena la pena siempre está es una tarjeta que me regaló mi hijo de coque para el día de la madre te deseo tu hijo que te quiere Jorge espero que sean felices hoy y siempre te lo desean con todo afecto coque feliz día del amor cada vez que lo trae el pensamiento con la emoción apretando por dentro Jorge Matute Jones murió drogado no se tenga ningún resultado concreto es realmente doloroso ¿qué aristas se tiene que abrir para que se reabra el caso? ¿qué tiene que suceder? un antecedente nuevo dentro de nuestra lista de investigación o no investigado y eso no ha ocurrido desde que yo cerré la investigación esencial ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!